Antes de esta noche, atención, Talleres Guanchía y Gallerte Automoción presentan con un diseño de Juan Miguel Artiles Pérez, con la fantasía, la reencarnación del Dios Cielo. Es nuestro tercer participante, damos la bienvenida a... ¡Légora! ¡Légora! Hace más de mil quinientos años, en una antigua civilización inca se decía que si invocabas al Dios del Sol con un sacrificio, éste tomaba forma humana encarnándose en un rey. Un rey muy especial, con zapatas santos y plumas a la viad. ¡Légora! 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 Y al llegar el amanecer con la salida del sol El poderoso rey tomaba la Ya, ya, el poderoso rey ni nada Poderosa reina Que entre los incas cambia bien de todo Y que nos gusta una fiesta, maricón It's music culture It's alright to be happy Is it all and set you free It's music culture It's music culture